Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo vais con la dieta? ¿Os vais apañando? Bueno, si no sabéis a qué me refiero, este vídeo es el quinto y último vídeo con respecto a una serie que he comenzado a hacer sobre la dieta que estoy haciendo ahora después de un parón, después de unos problemas que he tenido, por los que he estado casi dos meses sin entregar. Si no sabéis a lo que me refiero, buscar el vídeo del desayuno, de estos vídeos en los que estoy así más placucho, más delgado, pues ahí explico qué es lo que ha pasado y por qué os estoy invitando a que me acompañéis, pues a comenzar a ponernos en forma. Además, seguro que muchos de vosotros habéis tenido algunos excesos de verano, ¿verdad? ¡Esto es delicioso! Y ya estáis pensando en volver a entrenar, en volver a ponernos un poquito a la dieta. Si veis los vídeos anteriores, vais a poder comprobar que esta dieta que estoy haciendo, pues es muy fácil de llevar a cabo y sobre todo, la puede hacer cualquier persona, es decir, no tiene por qué estar, no está pensada para gente que se quiera súper muscular rápidamente. Son además comidas que tampoco son muy estrictas, no es como otras veces que os he hablado sobre dietas, que son cosas más estrictas, más pesadas, a veces menos apiritosas. En esta dieta os estoy proponiendo alimentos muy saludables, muy ricos, muy fáciles de hacer. Lo que estamos buscando es volver a rodar, vamos a volver a entrenar, vamos a ir cogiendo poquito a poquito forma y para que eso tenga mayores resultados, vamos a adecuarle una dieta. En este caso, la última comida, estoy usando pescados de calidad. ¡Bocalones, sabina! Ese pescadito que tengo ahí, que se parece al salmón. No me acuerdo cómo se llama. ¡Trucha! Y además es un pescado muy barato, muy económico. Otro pescado que voy a comer en esta última comida va a ser merluza. En este caso, el pescadero, le quedaba aquí este pedazo de trozo de merluza. La comida anterior habíamos usado pescadilla. ¡Pescadilla! La pescadilla y la merluza son muy parecidas, así que nos podría valer merluza, nos podría valer pescadilla como pescado blanco, que este, que la pescadilla va a ser bastante barata, o sea que no tenéis excusa por tema de precio. Otro pescado que podemos usar, pues fijaos, que tengo por aquí, sepia. Otra alternativa que voy a utilizar, pues aquí tenemos una doradita. En cuanto a los hidratos de carbono, de esta última comida, podríamos emplear la patata. En caso de que os hagáis el pescado, pues cojáis una dorada o una alubina, la hagáis al horno, cogeríamos las patatas y aprovecharíamos para introducirlas al horno y nos sale una cena riquísima. Una doradita que en el horno se queda estupenda, junto con unas patatitas, su aceitito y para dentro eso está riquísimo. El día que haga sepia, pues ¿cómo hacemos la sepia? La cortamos en trocitos, en pedacitos. Preparamos por otro lado ajo, perejil y lo hacemos en una sartén. Se hace enseguida y es una cena también riquísima. No le vamos a echar mayonesa, no le vamos a echar ajonesa. Bueno, si os apetece muchísimo, pues echársela y ya está. Cariño. Echársela y ya está. Echársela y ya está. La combinación de esta última comida, en este caso vamos a tomar patata, como os acabo de decir, o, jolín, si os gusta mucho el pan o se apetece mucho el pan, pues dado que esta dieta tampoco es todavía muy restrictiva, estamos empezando a comer sano pero sin quitarnos muchos alimentos, pues podríamos comer un poquito de pan. Vamos a intentar que sea un pan de centeno. He ido a la panadería, he pedido un pan de centeno, que este en concreto es del 99% de centeno. Era una barrita así con forma redondita que pesaba medio kilo y lo que he hecho ha sido partirla en cuatro para que me salgan unos 125 gramos de pan por toma, que es lo que voy a comer. Al día siguiente volví a ir a la panadería porque me estaba quedando ya sin ese. Le he vuelto a pedir otra barra de esas de pan de centeno y cuando me la ha dado, he notado que estaba demasiado dura, le he tenido que volver y le he dicho, oye, ¿no te parece que esta barra está demasiado dura? Y me ha dicho, sí, bueno, es que no me ha fermentado del todo, no sé no sé cuántos. Y yo, bueno, no me puedo llevar esto porque no está bien, está demasiado duro. Así que, ¿cómo? Tampoco me estoy ahora mismo limitando mucho a, no, tiene que ser un pan de centeno, cien por cien, porque si no, bueno, de momento quiero empezar a coger el hábito de comer bien, me estoy empezando a enterar poco a poco, pues oye, pues mira, tenía un pan, me ha dicho, tengo otro pan que sí que está más esponjoso, que no es del 99% de centeno, veis que no es tan oscuro. Este lleva un poquito de trigo, es más esponjoso. Pero bueno, he dicho, venga, pues de momento, de momento me vale. Y ya habrá tiempo de, a ver, estoy más petao. Pues hacer más limitaciones, hacer un poquito más estricto en el caso de que quiera seguir progresando. Pero si vuestro objetivo tampoco es poneros súper petaos, ya veis que hay que tener unas, simplemente con unas ciertas nociones, haciendo las cositas un poquito bien, con un poquito de previsión, con un poquito de orden, con alguien que os aconseje un poquito en función de vuestro día a día, de vuestros horarios. Ya sabéis que aquí me tenéis. Si me queréis escribir para que os acompañe en esta andadura de empezar a poneros otra vez en forma, empezar a conseguir vuestros objetivos, pues podéis escribirme a entrenaconluisgarcia.com y haremos una planificación alimenticia bien parecida a esta que os he indicado en estos cinco vídeos que estoy subiendo en estos días, o en función de lo que vosotros me vayáis contando, de lo que os vaya apeteciendo, pues oye, pues mira. Pues también se puede un poquito negociar y que podáis aprovechar mi experiencia y mis conocimientos para enfocarlos en vuestra forma de percibir la vida, en vuestra forma de percibir este deporte y al fin y al cabo que podamos aprovechar este deporte y este estilo de vida, pues para ser unas personas más completas y más felices, que es de lo que se trata. Yo creo que esto ya os lo he explicado, no hace falta que me ponga aquí con el cacharreo. Una última comida que va a ser pescado, vamos a usar patata o algún día podremos usar también pan. En mi caso voy a usar unos 300 gramos de patata y de pan unos 125-150 gramos. Y el pescado, pues intentaré que la ración sea en torno a 220 gramos o así. Eso ya, a cada persona, obviamente habría que ajustárselo. Ah, se me olvidaba. ¿Qué es lo que se me ha olvidado hablar? Hemos hablado de proteína, hemos hablado de hidrato de carbono. Ya sabéis que en cada comida tenemos que introducir el teatro. Esta última comida, la verdura, lo que voy a ir a comer va a ser espinaca. De esta que viene fresca, habéis visto todos esos listillos que en los vídeos anteriores... ¿Pasa? Es que lo comes todo envasado, lo comes todo con conservante... Estáis viendo que en esta dieta os estoy dando todos productos súper frescos. ¿Cómo voy a hacer yo la espinaca? Espinaca... Queda perdido para mí. De hecho, además, la espinaca esa que viene ya cocida al bote no me gusta. Sin embargo, esta espinaca fresca, simplemente en una sartén echamos un poquito de aceite y echamos la espinaca, la removemos un poquito y se va deshidratando, va perdiendo el agua y sabe realmente bastante rica. Si no os gusta mucho la verdura, yo os recomiendo que probéis con la espinaca troceada, le echáis las especias. Para eso también tenemos las especias. Yo le echaría un poquito de ajo y un poquito de sal y con el aceite y punto. Pero siempre habrá alguna especie... Caricho... Que vosotros sepáis que os gusta, que se la echéis a todos los alimentos y que gracias a esa especie os permite comer los alimentos mejor. Pues bueno, podéis probar a echársela, en este caso, a la espinaca. Hola amigos, sé que muchos de vosotros no entrenáis en gimnasios como tal, sino que entrenáis en vuestra casa quizá, o a lo mejor tenéis un local entre varios amiguetes. Para todos aquellos que estáis escasos de material, que os gusta entrenar, pero ¿qué pasa? Que llega un momento en que estamos muy limitados. Así que hoy, en un consejo en un minuto, os quiero dar una variante de un tipo de press que no suele ser muy habitual, pero que nos podría dar más versatilidad a nuestros entrenamientos. Así que hoy, en un consejo en un minuto, press inclinado con las mancuernas juntitas. Ponme la careta y empezamos. Este press consiste en hacerlo, mientras que el press normal sabéis que sería tal que así, lo que hacemos es juntar las mancuernas, las palmas de las manos que se miden entre sí, las mancuernas irían juntitas, partiríamos con las mancuernas aquí pegadas al pecho, y desde aquí, subimos fuerte, bajamos, bajamos, bajamos despacito, nos tocamos el pecho y subimos. Esta sería una variante que podéis introducir en vuestros entrenamientos, sobre todo, aquellas personas que no contáis con un gimnasio. Luis García, un consejo en un minuto. Espero que os guste y que lo pongáis en práctica. Ponme la careta y empezamos. La careta de varios. Estamos aquí en Madrid, vamos cerquita. Sí, 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 sí. Dije gymlfcuba.com. Estamos en la salida 30 prácticamente, a 20 minutillos de Madrid. ¿A que sí, Fran? No hay. ¡Madre mía! ¡Qué tocho está el tío!